Con una importante antelación, Baloncesto Fuenlabrada ya prepara sus actividades deportivas navideñas, como el campus urbano. Tendrá lugar en el polideportivo El Arroyo durante cuatro días, cuando aún los padres trabajan y sus hijos ya están de vacaciones. Las actividades lúdicas y entrenamientos dirigidos por el cuerpo técnico de Baloncesto Fuenlabrada se extenderán desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el campus incluye el comedor en el Colegio Cusío. El coste de esta actividad es de 110 euros, incluyendo todo el material necesario para los entrenamientos y una camiseta exclusiva del campus. Los padres interesados en que sus pequeños hagan deporte en Navidad deben dirigirse a las nuevas oficinas del club en el pabellón Fernando Martín, en horario de mañana y tarde o bien por vía telefónica.